Otro de los lugares donde nos encontramos fue en Panamá. Ahí se realizó un foro que estuvo versado, mirando migraciones, pero también la cuestión medioambiental. Era un momento clave en el que Panamá estaba disputando el poder contra una empresa minera que estaba teniendo la venia gubernamental para quedarse con una parte del patrimonio panameño. En el medio de las protestas, en el medio de las movilizaciones, se realizó este foro en la universidad que tuvo la participación también de integrantes de movimientos sociales, entre ellos la candidata presidencial Maribel Gordon, que estuvo hablando con Eric Domer y que se prepara hacia las elecciones del 4 de mayo del 2024. Escuchemos lo que le decía. Nos encontramos acá en Panamá, en el marco del foro sobre migraciones en Centroamérica, pero es un encuentro que abordó obviamente más temas que la migración y además nos tocó vivir en estos días momentos muy convulsionados acá en Panamá, fundamentalmente por un tema central que es la minería a cielo abierto. Y para ello tenemos la opción, la posibilidad y el lujo de poder hablar con Maribel Gordón, que es candidata por libre postulación a la presidencia para mayo del año que viene, que es cuando hay elecciones presidenciales acá en Panamá. Así que Maribel, gracias por recibirnos en tu casa, en tu tierra. Y cuéntanos un poquito, ¿qué estamos viviendo en estos días? Bueno, sí, gracias por la invitación, placer estar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Panamá es un país que viene desde hace algunos años generando una serie de movilizaciones por parte de diversas organizaciones de la población panameña, en virtud de algunos temas muy centrales. En el 2022, julio del 2022, vivimos una gran convulsión, más de un mes de paralización, entre otros temas, producto del alto costo de la vida. Fueron 30 días de movilización permanente a nivel nacional, con un alto grado de represión también por parte del gobierno. El movimiento social logra sentar al gobierno, los obliga a sentarlo en lo que fue la mesa única de Penónomé, donde se discuten siete temas centrales, que dieron como resultado algunos acuerdos que el gobierno ha incumplido. Panamá es un país que crece, tiene un crecimiento de los más altos de América Latina, sin embargo, es un por ahí profundamente desigual, profundamente inequitativo, con un alto nivel de pobreza, con un alto endeudamiento también y con una deuda social abismal. Hoy, producto de un proceso de lo que desde hace años en la población panameña viene luchando, se genera un conflicto que tiene que ver con un contrato minero, un contrato minero que viene de 1979, un contrato que lesiona los intereses nacionales, que es leonino desde el punto de vista económico, por las ventajas que le ofrece a la empresa minera hoy denominada Minera Panamá, pero que es Fircuánto, una empresa canadiense, en donde hay la intervención de grupos de poder económico, y nosotros decimos de socios locales. La población se ha movilizado constantemente a nivel nacional, diciendo no queremos un país minero, no queremos una minería a cielo abierto, por lixiviado. Esa minera que hoy se coloca en el tema del debate, de la discusión y de la protesta, está centrada en el corredor biológico mesoamericano, es decir, estamos lesionando el patrimonio biológico, el patrimonio ambiental, el patrimonio cultural y el patrimonio social del pueblo panameño. Diversos sectores, no solo ambientalistas y ecologistas, sino trabajadores, campesinos, indígenas, pobladores, juventud, la mujer, hemos dicho en las calles, con argumentos, con sustentos, con demostraciones técnicas, pero sobre todo con una clara convicción política que la toma de decisiones en nuestro país tiene que pasar por la participación de los panameños y las panameñas. Y en ese sentido hemos solicitado y exigido al gobierno que rechace el contrato minero, pero los intereses económicos de los grupos locales, en conjunto con la transnacional, han impuesto un contrato que se ha pasado de manera ilegal en el país, en la medida que la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, pero se ha persistido en el mismo, y eso mantiene hoy a la población panameña en las calles, protestando, diciéndole no vamos a permitir que se imponga en Panamá un contrato que es lesivo, que genera externalidades negativas, que genera daños a la salud, daños al ambiente, daños a la biodiversidad de nuestro país. El gobierno sigue tosudo, los sectores empresariales han planteado su aceptación sobre el contrato, pero el resto de la sociedad ha dicho no. Y ustedes postulan la vida digna, ¿no? Es justamente frente a esta realidad, ¿no? Que es la consigna de campaña, de alguna manera. Sí, nosotros, en nuestra campaña electoral, que es una campaña que proviene de los movimientos sociales, que es una construcción colectiva, que decimos no está acabada, pero que sigue profundizándose con la participación de panameños y panameñas, hemos planteado el plan para la vida digna, y el plan para la vida digna tiene un elemento central, ningún quehacer social puede estar por encima de la vida, del respeto a los seres humanos y la armonía con la naturaleza. Entonces, bajo ese principio, bajo ese precepto, estamos defendiendo el derecho a que se respete el desarrollo sostenible, que es la base o una de las bases de nuestra propuesta, que es el plan para la vida digna, que decimos, frente a una política económica neoliberal que arrasa, que destruye, que excluye y que niega el derecho a vivir dignamente, nosotros estamos proponiendo una economía para la vida digna, una propuesta decente, en donde decimos caben todos, siempre y cuando se respete el sentir de la población, y el sentir de la población está dirigido a señalar la necesidad de bienestar humano, la necesidad del respeto a los recursos, la necesidad de la democracia participativa, la necesidad de adecentar frente a la corrupción, porque lo que se está dando en tema de este contrato evidencia también profundos elementos de corrupción de las autoridades actuales de gobierno. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta que ha defendido ese derecho, de esa relación de vida digna, y que la defendemos también en las calles, porque en el caso de nuestra fórmula, donde estoy yo a la cabeza como candidata a la presidencia y mi compañero de fórmula, hemos estado en las calles también con el pueblo al cual respondemos. Y hablar de vida digna va en contraposición también al cambio climático, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático Panamá? Hemos sabido que hace una semana el nivel de los lagos del canal no permitió el flujo normal y eso es mal de la economía panameña, me imagino. Claro, una de las afectaciones principales tiene que ver con el recurso hídrico y en Panamá el recurso hídrico es un tema central por varios elementos. El ordenamiento territorial en nuestro país se definió a partir del recurso hídrico. El canal de Panamá tiene que ver con el recurso hídrico. Las capacidades de producción de alimentos tienen que ver con el recurso hídrico. Incluso la capacidad de producción energética tiene que ver con el recurso hídrico, pero sobre todo, el recurso hídrico tiene que ver con el consumo de agua potable de los seres humanos, de la población y defendemos ello como derecho, como centro de nuestra propuesta y de lo que debe ser el quehacer de la gestión pública. Así que ahí lo hemos estado manteniendo. Uno de los recuerdos más tristes pero también emblemáticos de este 2023 tuvo que ver con el fallecimiento del maestro Enrique Dussel, con quien habíamos tenido la oportunidad de hablar en una buena cantidad de oportunidades, de veces, para que nos comente, que nos cuente, que exprese sus ideas, que hable del momento en el que nos encontramos. En el homenaje que le hicimos a Enrique Dussel tuvimos la posibilidad de ver a muchos académicos, académicas, a mucha gente muy cercana al maestro Dussel que hablaba de la siguiente manera de él y lo...